¿Cómo es la China que conoces? Es una extensión de 9,6 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme o una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados sobre el mar. Son las cuatro estaciones que se turnan entre el cielo y la tierra o una pieza musical interpretada por el hielo y el fuego. Despega como un pájaro y comprueba que, desde las nubes, todo cuanto se ve está más allá de la imaginación. Viaja a lugares a los que no se llega fácilmente y presencia especiales maravillas desde las alturas. Observa desde arriba esta tierra familiar. Todas las imágenes conocidas cambian. Desde el mundo más cercano hasta el más lejano hogar. Desde la naturaleza y la geografía hasta las culturas y la historia. Este viaje por el aire nos proporcionará experiencias increíbles. Acompáñanos a viajar por los cielos. Sinjian es la mayor provincia de China. Equivale a 101 ciudades como Beijing. La cordillera Kunlun está en el sur de la provincia. El macizo de Altai en el norte y en el centro está la cordillera Tianxan. Entre estas montañas se ubican las dos mayores cuencas de China. Nuestro viaje aéreo en busca del secreto de la vida nutrida por el agua parte de la cordillera Tianxan. Nos acercaremos al monte Pogda a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Visitaremos el lago Tianxu entre el hielo y la nieve. Y volaremos hacia el oeste para entrar en la pradera más grande de Xinjiang. En comparación con las montañas, generalmente el origen de las culturas se sitúa en los ríos. Sin embargo, cuando hablamos de una cordillera de 2.500 kilómetros que cruza cuatro países, la situación cambia. Xinjiang está escondido en el centro del continente euroasiático, una zona de extrema sequía. Los miles de glaciares de la cordillera Tianxan son enormes embalses sólidos que almacenan grandes volúmenes de agua. Aquí está el origen de más de 370 ríos y de una gran cantidad de lagos. El agua ha cambiado drásticamente el destino de esta tierra seca. El macizo de Tenguer tiene una altura de 4.562 metros. Para muchos alpinistas, es el punto de partida de su viaje por las montañas nevadas, dada la menor dificultad que presenta su ascenso. Sin embargo, su próximo objetivo es alcanzar el monte Bogda a 135 kilómetros de distancia. Entre montañas a 5.000 metros sobre el nivel del mar, el monte Bogda es el segundo más difícil de subir. El cambio climático y la actividad humana aceleran el derretimiento de los glaciares. Para protegerlos, se ha cerrado el monte Bogda a los visitantes. Tal vez, la mejor forma para apreciarlo es contemplarlo desde lejos sin molestarlo. Cuando pasamos por el monte Bogda, podemos ver el lago Tienche, ubicado en su ladera norte. Tienche es un lago altiplánico típico. Mide más de 1.900 metros y gracias al agua que recibe de los glaciares derretidos y la lluvia, alimenta distintos ríos situados más abajo. Vista desde arriba, la Tierra nos presenta un panorama vital muy activo. Volamos hacia el interior de la cordillera Tian Shan y aparece ante nosotros una enorme cuenca montañosa. Es la segunda mayor pradera de China después de la pradera Ulumbuir. Sobre la pradera plana, una pequeña fuerza puede cambiar la dirección de los ríos. El cauce del río Caetú, formado por los glaciares derretidos de la cordillera Tian Shan, mide más de 500 kilómetros y tiene más de 10.000 meandros. Durante la puesta del sol, es posible ver, al mismo tiempo, nueve imágenes del sol reflejadas desde el mejor punto de observación. En el interior de la pradera está escondida la Reserva Natural de Cisnes. Justo ahora es la temporada de reproducción del cisne. Este año, más de 100 pequeños cisnes nacieron aquí. En los próximos meses, las crías de los cisnes aprenderán a volar. Iniciarán su primera migración antes de la llegada del invierno y la cordillera del Himalaya será el primer desafío del viaje. La ladera norte de la cordillera Tian es una tierra fértil adornada con oasis. De Urumuchi a Shihezi, sobrevolamos coloridas zonas. Finalmente llegamos al cañón, el lienzo sobre el que los ríos del planeta pintan su cuadro. Urumuchi es la metrópoli del mundo que está más lejos del mar. El mar más cercano se encuentra a 2.000 kilómetros. Al mismo tiempo, es la ciudad que está más cerca de los glaciares. Sus suministros de agua, los cuales se encuentran a tan solo unos 100 kilómetros. En septiembre sale el algodón de Shihezi. Nuestra impresión es que el algodón es de color blanco. En realidad, existe algodón de colores, entre ellos, este algodón de color marrón. El algodón sirve, por ejemplo, para la fabricación de billetes. El componente principal de los billetes del Renminpi viene del algodón. Shihezi es un lugar muy soleado. Cada año produce algodón para llenar 9.000 camiones. En comparación con el algodón, el tomate es un recién llegado a esta tierra. Lleva tan solo unas décadas residiendo en Xinjiang. A los cultivos rojos, como el tomate, les gusta que haya abundante luz solar y acusadas diferencias de temperatura. Anualmente, Xinjiang tiene más de 2.500 horas de sol y la diferencia de temperatura entre el día y la noche puede superar los 10 grados Celsius. El tomate acertó al venir a Xinjiang. Hoy en día, Xinjiang es el tercer productor mundial de tomates procesados, por detrás de Estados Unidos e Italia. De cada 4 envases de salsa de tomate, uno procede de Xinjiang. La gente suele dejar secar el ají sobre el desierto de Gobi. La tierra caliente y seca es una planta natural de deshidratación. Sin embargo, no todo el ají es para la alimentación. Algunos aquí son fanáticos de su belleza y los convierten en colorante y los usan como materia prima para elaborar lápices labiales. Volamos hacia el oeste por la ladera norte de la cordillera Tian Shan. Los valles son muy comunes. Los ríos que se originan entre las montañas nevadas corren por la pendiente pronunciada, generando acusados acantilados sobre la tierra. Desde el cielo, el gran cañón de Anchi Hai es el más colorido. Los ríos disuelven rocas y arenas de distintos colores, creando pinturas abstractas sobre la tierra. Nuestro siguiente destino es el Valle de Ili, la zona más húmeda de Xinjiang. Este campo de flores cambiará la árida imagen que tenías de Xinjiang. Hacia el norte, el vapor del Atlántico forma la más hermosa lágrima al borde de la cuenca. A miles de kilómetros, el océano Atlántico está hechizando el Valle de Ili. Debido a su apertura hacia el oeste, el valle recibe gran cantidad de vapor procedente del Atlántico. Las abundantes precipitaciones y el agua de los glaciares derretidos fertilizan esta tierra fronteriza. Apenas llegado abril, las flores de albaricoque del Valle de Ili se apresuran a florecer. Mucha gente considera la flor de albaricoque un símbolo de la tierra al sur del río Yangtze. Sin embargo, es muy resistente al frío y la sequía y se adapta mejor a la vida del norte. La flor de albaricoque solo dura una semana, a pesar de todo, crea un panorama primaveral maravilloso. Cada zanja del Valle de Ili ofrece distintas maravillas. En junio, la lavanda comienza a florecer. Antes de los años 60 del siglo pasado, el perfume de lavanda de China dependía de la importación. Para cambiar esa situación, se experimentó con su cultivo en varias provincias. Seis años después, solo los cultivos de Ili persistían. Hoy en día, el 95% de la lavanda china procede de aquí. Al oeste del Valle de Ili hay un pueblo muy especial. Para descifrar este distrito, tenemos que observarlo desde la altura. La inspiración viene de los ocho trigramas. Hace más de 70 años, el distrito de Teques partió del centro de la ciudad con arados tirados por 20 bueyes para formar las principales calles de este pueblo de los ocho trigramas. Ocho calles principales y cuatro anillos interconectan el pueblo. Para cosechar más sorpresas durante el invierno en el Valle de Ili, los seres humanos necesitan la ayuda de algunos amigos. Es una tradición kazaja domesticar el águila real para la caza. El águila real es el ave rapaz más feroz del mundo. Con su envergadura de dos metros, se desliza por los cielos con suma facilidad. Además, la vista del águila real es ocho veces más aguda que la del ser humano. A una velocidad de casi 320 kilómetros por hora, pocas presas pueden escapar de este excelente cazador. La autopista entre el lago Zairán y Kuatsukó es la primera que atraviesa las montañas de Xinjiang. Pasa por muchos valles empinados y concluye en Kuatsukó, donde mayor es la diferencia de altura. Es la entrada de Ili hacia el norte de Xinjiang. La vuelta ciclista al lago se celebra todos los años entre la primavera y el verano. Los ciclistas atraviesan montañas y valles para llegar a la orilla del lago Zairán y este es el tramo más hermoso. El lago Zairán es producto de la orogénesis del Himalaya. Cuando las montañas se alzaron, se formaron muchas cuencas entre ellas. El lago Zairán era una de esas cuencas y con el tiempo se transformó en un lago altiplánico. Aparte de unos pocos microorganismos, ningún pez podía sobrevivir aquí. Luego, la gente logró criar peces de agua fría en el lago. El aumento de la cantidad de peces atrajo más pájaros, los cuales llegaron siguiendo el olor de la comida. El lago Zairán Aquí hay ciudades fantasma esculpidas por la naturaleza y ciudades milagrosas creadas por la humanidad. Entramos en Karamori para perseguir burros mongoles, más rápidos que los lobos, y buscar unos caballos salvajes únicos en el planeta. El viento no deja de soplar en esta zona, creando rocas de forma diferente y panoramas únicos de Yardán. La ciudad fantasma sobre el mar se encuentra en la ribera este del lago Zili. El agua ha traído diferentes formas de vida. Las cuevas sobre el acantilado son hogares para los pájaros. Volamos 300 kilómetros para entrar en la cuenca Yungar y ante nosotros aparece otra ciudad fantasma. Esto era un paraíso para los animales. La vida de hace millones de años es hoy crudo negro, más preciado que el oro. Junto con la explotación petrolera apareció en el Gobi una ciudad llamada Karamai. Seguimos volando hacia el este para penetrar en el segundo desierto más grande de China. Desde el cielo miramos hacia abajo, hacia un desierto cuyas venas doradas se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Estas venas son dunas que miden más de 10 metros de alto y varios kilómetros de largo. A diferencia del desierto móvil, el sur del desierto de Gurbantungut está formado por dunas inmóviles y seminmóviles. Azotadas por el viento, las dunas zigzaguean de sur a norte. Desde el cielo, esta tierra marrón se asemeja a las ramas de un árbol. Al este del desierto está Karamori. Aparentemente es una zona silenciosa, aunque al llegar a sus profundidades se capta su pulso vital. Los burros mongoles son nuestros amigos animales más comunes aquí. En invierno, los burros forman manadas enormes. Un burro asume el rol del líder y ante cualquier emergencia emite rápidamente señales de alarma. Dirigida por el líder, la manada se retira de forma rápida y ordenada. A una velocidad de 60 kilómetros por hora, ni siquiera los lobos son capaces de alcanzarlos. Tal vez creas que se trata de otra manada de burros salvajes. Sin embargo, son los únicos cuadrúpedos salvajes de su tipo existentes en el mundo. El caballo Preswalski tiene una historia de 60 millones de años. Sus patas negras son una importante característica que los distingue de los burros salvajes. El caballo de Preswalski estuvo extinto en China hasta que, hace más de 30 años, se intercambiaron burros salvajes de las montañas Altuen por 18 caballos de Preswalski. Con la ayuda del hombre, los caballos de Preswalski volvieron a reintegrarse en la naturaleza. Grupos de caballos salvajes salen uno tras otro de este lugar hacia el mundo salvaje. Sobrevolamos el macizo de Altai, donde recogeremos historias que relacionan a la humanidad con la naturaleza. Volaremos sobre las montañas nevadas para experimentar la inspiración del origen del esquí. Desde el cielo, conoceremos el lago Canas, donde viven los monstruos. Viajaremos al lago Ulungur para conocer extraordinarias técnicas de pesca y seguiremos a los pastores casajos en sus viajes migratorios. Cruzamos la cuenca Yungar de sur a norte y nos acercamos a la cordillera más septentrional de Xinjiang, el macizo de Altai. Aquí está la línea de nieve más baja de China. Sobre los 3.000 metros, hay una zona permanentemente helada. La mina número 3, a 150 metros de profundidad, es un banco de metales raros. Aquí se han encontrado 86 de los 140 minerales conocidos en la Tierra. Gracias a los metales raros, las naves espaciales Shenzhou han podido viajar por el espacio. En el idioma mongol, Altai significa montaña dorada. Hace cientos de años, más de 50.000 personas buscaron oro en esta montaña, aunque fundamentalmente es el hogar de las etnias cazadoras nómadas del norte. Hace más de 10.000 años, los seres humanos avanzaban rápidamente por la nieve sobre tablas de madera forradas con cuero de animales en busca de pistas de presas. Las pinturas rupestres que se encontraron en la zona registran vívidamente estas imágenes. Por ello, la región de Altai se reconoce como uno de los lugares en donde se originó el esquí. Entre los espesos bosques del macizo de Altai, se encuentra un lago aparentemente tranquilo. El lago Canas tiene una profundidad cercana a los 190 metros y nadie conoce su mundo subacuático. Se han dado diversos casos de personas que dijeron haber divisado monstruos en el lago. Dicen que caballos que se acercaron a beber agua fueron arrastrados al lago por los monstruos. Muchos turistas viajan largas distancias hasta el lago Canas con la esperanza de ver a los monstruos. La mayoría de los científicos cree que los monstruos son Ucho Taimen, que viven en el fondo del lago. Este tipo de pez puede medir hasta dos metros. Es feroz y misterioso. A veces, muy pocas, salen a la superficie creando olas blancas. Al pie del macizo de Altai está Fuhai, la mayor base para la pesca natural en el norte de Xinjiang. Mayo es el periodo de Veda y el Hipomesus olidus es el único pez que se puede capturar. Este tipo de pez es muy pequeño y solo vive un año, aunque tiene una capacidad de reproducción sorprendente. El atardecer es el mejor momento para la pesca. A esa hora, la mayoría de los peces se quedan en las profundidades y solo el Hipomesus olidus nada hasta la superficie en busca de alimento. Los pescadores con experiencia saben encontrar los puntos perfectos para colocar las redes a fin de evitar la captura de otros peces. Tras varios ajustes, casi todos los peces capturados son Hipomesus olidus. El verano en Fuhai es una temporada de mucho trabajo. Más allá del bote de pesca, podemos escuchar los pasos de los pastores kazajos. Más allá del bote de pesca, podemos escuchar los pasos de los pastores. Más allá del bote de pesca, podemos escuchar los pasos de los pastores.